Si el mundo que te muestran es solo una muestra es de un abusador Estamos todos en el medio, es tan solo esta vida y es contra un reloj De haber evolucionado nos daríamos la mano, nos daríamos paz Se va todo a la mierda y la TV me alienta a destruirme más Si cultivas tu cualidad cosecharás felicidad Ya no hay más filosofía, ya no hay más ideología, se publicidad Se pasa todo volado, no nos detenemos ni a mirarnos más Oh no, y cada tanto elevo una mirada al cielo Les juro esos colores inspiran vida y libertad Si vos me das tranquilidad, te voy a dar tranquilidad Si me impones la represión, vas a lograr revolución, revolución Que están buscando cazadores de fortunas Nunca jamás serán los dueños de mi piel Yo no quiero crecer en un mundo indiferente Aunque vea todo el tiempo que lo es Y algún amanecer te lo explicará muy bien Que no se vive, no se vive sin querer No se vive, no se vive sin querer No se vive, no se vive sin querer Te podés teletransportar Si vos querés, lo podés imaginar Si vos querés, si vos me das Tranquilidad, te voy a dar Tranquilidad Si me impones la religión Vas a lograr revolución ¡Gracias!